hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal y pues bueno aquí les tengo estos bonitos diseños estas bonitas macetitas y pues aquí tengo unas que todavía no las he terminado pero quiero enseñarle cómo se tejen esta puede ser servirles de regalo para este 10 de mayo y pues vamos a ver cómo cómo hacerla de otro color en otro tono este hilo está más delgadito y pues voy a enseñarles las técnicas para para que puedan hacerlo desde casa pues bueno aquí ya tengo este hilo esta lana en color lila morado vamos a ocupar un ganchillo del número 3 y pues empezamos con un aro mágico y vamos a tejer ocho medios puntos y 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 ya terminando los ocho medios puntos jalamos y cerramos nuestro aro mágico nuestra siguiente vuelta vamos a tejer puros aumentos 2 puntos en cada punto y hacemos un total de 16 medios puntos aquí pongo mi separador para no perder las vueltas que vamos a ir cerrando aquí quito mi separador para cerrar la vuelta que ya terminamos con un punto deslizado en mi siguiente vuelta voy a subir un punto de cadena y voy a realizar un medio punto seguido y pongo mi separador y a continuación lo que vamos a hacer son puntos simples, medios puntos simples aquí ya no van aumentos hasta terminar la vuelta en la siguiente vuelta voy a hacer un aumento seguido un punto simple un aumento seguido de un medio punto simple otro aumento y así hasta terminar toda la vuelta en total nos tienen que dar 24 medios puntos aquí ya terminé mi vuelta vamos a comenzar la última vuelta voy a subir mi punto de cadena un medio punto pongo mi separador y vamos a tejer puntos simples 24 medios puntos simples hasta terminar toda la vuelta bueno pues aquí ya ya tenemos las vueltas de la base de la maceta terminamos de cerrar la vuelta quito mi separador y cerramos la vuelta con un punto deslizado en la siguiente vuelta lo que es la parte de la base de la maceta lo que es la parte de arriba vamos a tejer las costillitas de nuestros puntos anteriores las costillitas de la parte de atrás vamos a tejer punto por punto las puras hileritas de atrás vamos a tejer en los puntos esto sirve para dar la división de lo que empieza la parte lateral de la maceta y así hasta terminar nuestra vuelta ya terminamos la primera vuelta y vamos a cerrar con un punto deslizado en la siguiente vuelta vamos a tejer los 24 medios puntos simples vamos a hacer la misma vuelta que la anterior tenemos que tenemos que realizar siete vueltas para hacer la circunferencia de la maceta vamos a hacer las siete vueltas para alcanzar la altura de la maceta recordando que todas nuestras vueltas se van a cerrar con puntos deslizados bueno como ven ya terminamos las siete vueltas una dos tres cuatro cinco seis siete vueltas ahí está todas se cerraron con punto deslizado bueno pues aquí está son hice dos iguales ahorita se las presento en tono morado para que se note más la puntada y lo que vamos a hacer a continuación es la parte la parte de arriba de la maceta vamos a tejer dos puntos de cadena y vamos a girar nuestro tejido como si lo fuéramos a tejer de la parte de adentro y únicamente tocando las espiguitas de atrás de los puntos anteriores vamos a tejer puntos altos de dos lazadas y así nos tiene que ir quedando tenemos que hacer las veinticuatro varetitas hasta terminar nuestra vuelta y va tocando el tercer punto de cadena ahí vamos a cerrar con un punto deslizado ahí ya terminamos y lo que vamos a hacer es cortar nuestra hebra un poco larga jalamos nuestro hilo y con la misma con el mismo sobrante vamos a insertarle una aguja vamos a doblar la costillita que le hicimos lo que vamos a hacer son darle unas puntaditas a todo nuestro la parte que le doblamos jalamos jalamos muy poquito y vamos a hacerle unas puntaditas en donde van nuestros nuestros últimos puntitos y así hasta darle toda la vuelta a la maceta bueno pues aquí ya terminamos de darle todos los puntitos alrededor de nuestra maceta y nada más vamos a anudar escondemos un poco el hilo y cortamos así está así ya quedó y pues bueno lo que vamos a hacer a continuación es la parte de arriba de la plantita es este cactus el que les voy a enseñar las puntadas con esta lana que tengo y con mi ganchillo del número 3 vamos a hacer una cadeneta de 12 de 12 puntos bueno pues así está son 12 puntos nos vamos a brincar un puntito y en el siguiente vamos a vamos a realizar puros medios puntos y así hasta el último puntito tenemos que realizar o nos tienen que quedar 12 medios en nuestra siguiente vuelta voy a subir un puntito de cadena giro mi tejido y en el siguiente punto agarrando las costillas de atrás vamos a tejer los siguientes 12 medios puntos únicamente siempre tocando las espiguitas de atrás bueno pues aquí ya tenemos terminadas las dos primeras vueltas en nuestra tercera vuelta vamos a hacer lo mismo que la anterior subimos un medio un puntito de cadena y en el siguiente punto tocando la espiguita de atrás vamos a realizar el siguiente medio punto y así hasta terminar los 12 medios puntos tocando únicamente las espiguitas de atrás vamos a terminar nuestra vuelta bueno pues aquí ya es a gusto de cada quien yo terminé 17 vueltas es lo que yo considero para para mi maceta que me quedó un poquitito más angosta ha de ser por el hilo pero ustedes se van a dar cuenta de la madeja que ocupen va a ser el el la cantidad de vueltas que requiera su plantita y lo van a lo van a medir así lo van a doblar a la mitad y tiene que entrar en la maceta ahí ustedes se van a dar cuenta si les hace falta las vueltas o le quieren quitar a mí me gusta así así se lo voy a dejar y yo le hice 17 vueltas bueno pues ocupando ocupando el sobrante de mí de mi tejido ensarto la aguja y lo que vamos a hacer a continuación es tocando los puntitos de uno de los costados de nuestro tejido vamos a juntarlos vamos a cerrar vamos a tocar vamos a ir juntando los puntitos si se puede de cada vuelta mejor vamos a ir hilvanando todos los puntitos jalamos al final vamos a ir juntando y vamos a tocar el primer puntito del del otra esquina para cerrar si no les da busquen otro puntito otro más holgadito ya nada más es para para cerrar jalamos bien bien este bien cerradito vamos a ir acomodando le pueden hacer un nudo para que no se les regrese todo lo que ya jalamos y nos vamos a seguir con el siguiente costado vamos a juntar los puntitos así como se ve en el vídeo aquí no vamos a jalar aquí nada más vamos a unir los puntos gracias 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 Vamos a ir juntando Esta plantita tiene muchas opciones Pueden hacerla más cortita, más larga Es dependiendo de su gusto Aquí ya nada más vamos cerrando Y llegando a la otra esquina También se tiene que anudar Vamos a hacerle un nudito Pues aquí ya vamos acomodando Ya vamos a hacerle un nudito Porque lo que vamos a hacer a continuación Vamos a rellenar Y luego vamos a juntar los puntitos Como los juntamos en el otro extremo De igual manera vamos a jalar Por eso tiene que hacer el nudito Bueno pues aquí ya rellenamos Este también va al gusto Si les gusta muy relleno Si les gusta no tan relleno Aquí este está Un rellenado regular Y bueno pues ahorita ya vamos cerrando Vamos cerrando los puntos Vamos a ir buscando los puntitos más holgados Vamos cerrando los puntos Ya vamos terminando Ya buscamos los últimos puntitos Vamos a ir jalando Bien, bien, bien Ahí nos falta un puntito Allí ya están todos Vamos a hacerle un nudito Perdemos parte del sobrante Y vamos a cortar Lo ponemos en su macetita Bien, bien acomodadito Pueden hacerlo más delgadito A mí me gusta así Y pues bueno ya quedó Si se ve más chiquito Y pues bueno ya nada más Para terminar Vamos a hacerle la plantita de arriba La florecita Esta está muy rápida Muy sencilla Yo tengo este estambre Está como peludito Pero ocupen el que tengan en casa Vamos a hacer nuestro aro mágico Lo subimos con un puntito de cadena Hacemos medio punto Y vamos a tejerle Cuatro puntitos de cadena Nos regresamos con medio puntito Así Ese es un petalito Y vamos a hacer lo mismo Cuatro puntitos de cadena Y regresamos al aro mágico Con un medio puntito Bueno pues vamos a realizarle Son siete pétalitos Vamos a hacerle siete pétalos Cerramos nuestro aro mágico Y así nos tiene que quedar la florecita Se la ponemos aquí arriba Con nuestro sobrante Vamos a insertarle la aguja Y se lo vamos a coser Y se lo vamos a coser Bueno pues así ya nos quedó Yo he visto unas plantitas que les ponen carita Eso también ya es opcional O si quieren en otro video Les muestro como pueden hacerle sus caritas Pero por lo mientras Esta las voy a dejar así Así me gustaron Y pues bueno Espero que les haya gustado mi video No se olviden suscribirse Compartan por favor Háganme sugerencias Que les gustaría ver Para mi siguiente video Que les gustaría ver Y pues eso es todo Muchas gracias por llegar hasta el final Bendiciones Hasta luego